Es un buen tipo mi viejo Carretera antigua de los Molinos 11 91852 0314 O www.residenciamirasierra.com En Cercevilla Carretera antigua de los Molinos Porque nuestros mayores nos lo han dado todo Todo nos lo han dado nuestros mayores Y ahora llega el turno de que seamos nosotros Los que demos todo a nuestros mayores Y el todo se llama Residencia de la tercera edad Mirasierra En esta sección de Medios días de verano En la sintonía de Onda Cero y Radio Sureste Madrid Permítame que en este instante Nos vayamos directamente hasta las entrañas De residencia de la tercera edad Mirasierra Y déjeme que les presente a su responsable Que es doña Emilia Cortés Querida amiga Emilia, ¿cómo está usted? Bienvenida Buenos medios días Buenos medios días Venga de donde venga el aire Nos viene favorable Por lo tanto, a disfrutar del jardín Y a disfrutar de todo lo bueno Que ponemos al alcance de nuestros mayores Pero dijese usted que ya pensaba Que estaba de vacaciones con los mayores Que estaba usted no sé Las empresas no vacacionamos No disfrutamos nada más De lo que estamos haciendo De nuestros objetivos De cumplir nuestros objetivos Y punto Y no disfrutamos de nada Esto no es vida Pero en cierto modo es vida Porque le damos aquello Que nosotros quisiéramos para nuestros padres Y que quisiéramos para nosotros mismos En el futuro Porque la cosa está muy negra La cosa está muy negra Hay un programa Ahora tenéis un programa Mandacero Que están todos escuchándolo Por lo bonito que es Hablando de los abuelos De lo que hacían Y al campo Ay que bonito Que bonito Eso ya no existe Por Dios Ahora nada más que Eso De la mejor manera Llevarla La última etapa de la vida Porque además Hay que siempre pensar en ello Morir No nos podemos morir Ya que nacemos Pero luego ya Cuando se va pasando ya El reloj Los días Los meses Los años Ya vas pensando De otra forma Pero la realidad es Que lo más importante Es que los familiares Y ellos También Que participen Que se ubiquen En un lugar adecuado Y no piensen De que si Los trasladan A una residencia Es porque no los quieren Es todo lo contrario Es porque la vida sigue Los hijos Están muy comprometidos Con su vida Su trabajo Sus hijos Y entonces No llega No llega De ninguna manera El tiempo Que el mayor Necesita ¿Dónde tiene El mayor Todo aquello Que necesita Y el bienestar Y tener con quien hablar Que es tan importante Tener con quien hablar Y además Iguales Porque hablan todos Como digo yo El mismo idioma Todos han tenido Una niñez preciosa Con una escasez De cosas Y ahora Disfrutan de la abundancia Lo saben valorar Ellos lo saben valorar Lo que pasa Que como Cuando ellos niños El mayor Se quedaba en casa Para siempre Y allí se moría En casa Era muy fácil Primero No había medios Lo primero Y lo segundo Que se morían Muy jóvenes Se morían Con 45 y 50 años Y decían Las vecinas Ay Este era tan mayor Caramba Si se trasladaran Ahora A la actualidad Que dirían Porque nosotros Tenemos De todas las edades Pero de 80 Para arriba Y mientras más mayores Mejor están Es curioso Y yo digo Porque su naturaleza Se lo Y los medios De tener Todo lo que necesitan También es muy importante Como por ejemplo Aquí la doctora La consulta Diario Diario Hay personas Que entran Hasta dos veces Porque se le olvidó Decirle no sé qué cosa Que ya se le habían dicho La semana pasada O el día anterior Pues eso Y las terapeutas El papel De las terapeutas Que mantienen Que tengan La amistad Entre ellos Que no se oye Una palabra Más sonante Ni un Con un respeto Que vivimos aquí Y esa es la De la De la Terapeuta Que lo mismo De la tarde De la mañana Son maravillosas Y luego El personal El personal Muy preparado Para saber Cómo tiene que actuar Y en qué momento Y eso hace Que el equipo Funcione Como funciona Divinamente A cualquier hora Una frutita Batida O cortadita A los zumos Naturales A media mañana Por la tarde Unas buenas meriendas Lo mismo Que el desayuno Es que es todo Es todo Yo pienso Que se merecen Todo esto Bueno Que no se merecen Que me lo aparten Por ahí En sitios raros Donde las tres comidas Iba chutando Y cosas de esas No Me da mucha pena De nuestros mayores Que han sufrido Tanto de niños Y ahora Otra vez No No Se merecen Buena vida Buen servicio Y buenos espacios Y bueno Todo Se lo merecen Todo Como tú Muchas veces Dices Que se lo debemos A ellos Todos Y así vamos Nosotros tenemos Esa línea Muy clarita De qué Queremos para ellos Y es que es cierto Los mayores Nos lo han dado Todo en la vida Ahora llega el turno De que seamos nosotros Los que demos todo A nuestros mayores Muchísimas residencias Doña Emilia Muchísimas residencias De la tercera edad De España Pues lo que hacen ahora En estos meses De alta temporada En estos meses veraniegos En este mes de agosto Por ejemplo Es marcharse con los mayores A Benidorm Por ejemplo A Torremolinos Ese palo de vacaciones Lo tocan ustedes O son los mayores Los que dicen Pues yo de aquí No me muevo De ir por ahí Nada Ellos quieren Su entorno Que esté bien cuidadito Que saben Cuando van a comer Cuando van a tomar La medicación Eso Eso creado para ellos A ningún sitio Que vaya de vacaciones Ellos lo saben Son muy sabios Eh No van a estar Como aquí De ninguna manera Porque aquí Todo funciona En función De ellos De todos Todo lo que se mueve Es en función De su bienestar Tú llegas A un hotel De vacaciones Por ahí Y a tu aire No es lo mismo Y ellos lo saben Tanto es que Fíjate que no se va A nadie A comer con los hijos Por ahí Muchos dicen Bueno Comer vosotros Y luego me lleváis A dar una vuelta Eso sí Pero tampoco muy lejos Y que Si te bajas del coche Es de dos pasos Y ya tengas la ostaca Para ponerte cómodo Y fresquito Y muchas veces dicen Oye Vámonos para casa Ya que tengo que hacer No sé qué Y se inventan incluso Cosas que tienen que hacer Para venirse a casa Ellos lo llaman A casa Que muchas veces A algún familia Se pasa su susto Porque Lo sacan y dicen Hala Llevarme a casa Y cuando llegan Hala Como yo ya estoy en casa Ya podéis ir nosotros Y le da un descanso Porque el susto Se lo llevan ¿No? Porque si te dicen Que lo lleves a casa Pues piensa que A la tuya O a la de él Y luego resulta Que su casa es esta Qué bonito ¿Verdad? Hombre claro que sí Residencia Mirasierra Amigos oyentes Tiene un fantástico Un maravilloso Centro de día ¿Qué tal funciona en verano Ahora el centro de día Doña Emilia? Bueno, tenemos Lo estamos ampliando Que lo tenemos ya Para abrirlo Ya de una manera Más abierto Al público Porque hasta ahora Lo que estamos Estamos solucionando Son problemas familiares Eso de que Le toca el rotativo Que no lo pueden atender El día Porque ellos Están trabajando Y así Hechos puntuales Lo que tenemos ahora Son hechos puntuales Que además Mira Una de ellas Se iba la familia Afuera Y se la llevaban Y han tenido que volverse Con ella Y traerla Porque no quiere estar por ahí Y a lo que estamos diciendo Si ellos ven Que el mundo Se mueve a su favor Cuando van Y ven que son Que no A ver Conversaciones Con ¿Qué van a hablar? Si Si la mitad Pues no les interesa Todas las movidas Que hay ahora ¿No? Por lo tanto Pues se encuentran En cierto modo Aislados Estando con los compañeros Y con las terapeutas Con la doctora Y con el personal Están al día Todo el mundo los comprende Saben En qué momento Qué conversación quieren Por lo tanto No Eso El servicio de día Ahora cuando ya lo abrimos Lo abrimos en septiembre Ya lleva salones Aparte Terapeuta para ellos Va de otra forma ¿Eh? Tiene sus despachos Sus cosas Todos Montados de manera Que ellos estén Los del servicio de día Estén Que se relacionen Con los residentes Estables Pero por supuesto Se tienen que Las fiestas Y eso Y todo Y hay una corriente En la cual Quieras que no Pues ellos disfrutan También De los residentes Internos Por lo tanto Estamos en ellos Estamos en ellos Y va a funcionar Muy bien Porque tenemos ya Personas solicitándolo Para estar Todo el día Con el horario Siempre A favor de la familia Si los tienen que traer A las siete de la mañana Pues a las siete de la mañana No es un horario No va a ser Un horario rígido El que queramos nosotros Será siempre En la necesidad De cada familia Y va a funcionar Como tiene que funcionar Venir a divertirse A comer bien A tomar su medicación A irse bañadito Y arreglado Para que nada más Que cuando lleguen a casa Le den su lechita Y lo que quiera Y ya está Pues estupendo Y duermen en su camita Y están con su familia Luego ya Cuando se ponen Si se ponen En un estado Ya de preocupar Pues ya Ya se van quedando Pero ya Tienen amigos dentro Y conocen todo Bueno pues así es Amigos oyentes Residencia de la Terceridad Mirasierra En Cercevilla Carretera antigua De Los Molinos 11 Apunte usted 91852 0314 O www.residenciamirasierra.com Querida amiga Emilia Emilia Cortés Sé que está usted En el jardín Ahora con los mayores Disfrutando de Que es una maravilla De Cercevilla Que Cercevilla Es una maravilla Una maravilla Cercevilla Para disfrutarlo Sí, sí Bueno pues Pues que lo paséis bien Igualmente Que sea el día maravilloso No se marcha usted de puente Ya me voy yo A que puente Bueno A que puente Nada hijo Ya sabes Nosotras Damos una escapadina Pues eso Dos días por ahí Lo mismo Rocío que yo Y seguimos Nos gusta esto Es que nosotros Lo vivimos No es decir Es un negocio Y punto No, no Nosotros lo vivimos Gracias Un abrazo Y hasta pronto Gracias Hasta el próximo día Hemos hablado Amigos oyentes Con doña Emilia Cortés Responsable de residencia De la tercera edad Mirasierra En Cercevilla Apunte usted 91852 0314 O www.residenciamirasierra.com www.residenciamirasierra.com Mirasierra.com O 91852 0314 Porque no queremos Que estén ustedes solos Porque no queremos Que estén ustedes solas Están en lo mejor de la vida Y lo mejor de la vida Se llama residencia De la tercera edad Mirasierra Con el siglo